Sin duda, una de las grandes virtudes del director Guillermo del Toro es la de saber materializar, volver reales, por lo menos en la pantalla grande, esas ideas tan excéntricas y originales de monstruos y criaturas que atraviesan por su mente. Y la verdad es que a estas alturas del partido, con una sobresaturación de historias que tenemos en el cine, esa originalidad realmente se agradece. Así que hablemos hoy de historias de terror para contar en la oscuridad. Bienvenidos a Fuera de Foco, yo soy Gaby Mesa con Z y no, esta no es una pantalla verde porque siempre piensan eso, pero no, lo que pasa es que no estoy en el foro habitual porque estoy fuera de la ciudad, pero teníamos que hablar de esta película. Antes que nada me encantará invitarte a que dejes tu opinión en los comentarios. ¿Te gustó? ¿Te decepcionó? ¿Y por qué? Muy importante, no, esta película no está dirigida por Guillermo del Toro. Él es el productor y también escribió parte de la historia o el guión para esta película. Pero sobre todo tiene muchísima injerencia, mucha participación en cuanto al diseño de los monstruos y de la ambientación. Y bueno, entonces, ¿quién es el director? Se trata del noruego André Obredal, quien nos había traído la cinta Troll Hunter y la autopsia de Jane Doe. Esta película está basada en una serie de libros que fueron publicados entre la década de los 80 y los 90. Y la película conjuga varios de estos relatos y también propone algunos nuevos, donde un grupo de niños en la noche de Halloween, por diversión, deciden entrar a una mansión embrujada. Sin saber que ese intento de diversión realmente se va a convertir en su perdición. ¿Acaso esta historia o sinopsis te suena algo genérica? Bueno, la verdad es que a mí también. Y desde el principio de esta opinión quiero decir que a mi gusto la película no logra huir de muchos lugares comunes, convencionales o cliché. Pero uno de los elementos que la distinguen sin duda dentro de esta narrativa es el libro maldito. Un libro al cual tú no lees, sino él te lee a ti. Ve tu interior, tus temores y los vuelve realidad. Esa premisa es grandiosa. Muy importante decirles, de verdad, muy importante que entren a la sala ya con este concepto y esta claridad. Y es el hecho de que tanto los libros como la película tienen como meta a una audiencia más infantil y adolescente. Por lo cual, si tus ojos no han visto tantas cosas como estos, seguramente encontrarás esta película muy entretenida, refrescante, con momentos horripilantes. Pero si ya estás girado más hacia la adultez, si ya tienes que pagar tus impuestos en la hacienda, posiblemente encuentres muchas situaciones que ya has visto anteriormente, a la vez de que el terror no sea tan agresivo como tú lo estabas esperando. ¿Y por qué es tan importante decirles esto? Porque uno puede decir, ah, no, es que eso ya me lo sé, porque siempre pasa así en las películas y bla, bla. Pero cuando uno no tiene tantos años de haber nacido, pues son las primeras experiencias que tienes con este tipo de relatos. Al igual que yo lo viví con series como Le Temes a la Oscuridad o Ghostbombs, las cuales me dejaron bastante marcada y aún recuerdo varios de esos episodios. Tengo frío. Brevemente les cuento qué es lo que me gustó y luego lo que no me gustó. Comencemos con lo que me gustó. Y sin duda tiene que ser la autenticidad que hay en cada una de las historias por individual que le ocurren a estos niños. Ya que cada una de estas historias tiene su propia identidad, su propio estilo. Y ni hablar de los monstruos. La manera tan artesanal a la cual recurre Guillermo del Toro y André, el director, para retomar ese aspecto tan físico, tan tangible de los monstruos de antaño. En donde no es necesario que todo el tiempo haya un efecto especial o un CGI para crear horror. Sino que a través de diferentes texturas y personajes creados en la vida real, podamos tener más esa cercanía con los monstruos cuyos diseños son grandiosos. Personalmente debo decir que sí, yo soy fan de la señora gorda y feliz. Por otro lado está el quest o la misión para intentar descifrar cómo detener la maldición de ese libro. Mientras vidas están siendo atormentadas. A pesar de que puede ser un tanto predecible el resultado o el final, un tanto cursi, también debo decir a mi gusto, pues el acompañar a estos personajes quienes no tienen idea de cómo lo van a solucionar, la verdad es que resulta bastante intrigante y divertido. Pasemos ahora a lo que no me gustó. Y tiene mucho que ver con lo que dije al inicio y es que la verdad no estoy tan vieja, pero sí, ya he visto muchos relatos parecidos. Yo ya los viví en mi infancia, en mi adolescencia, por lo cual de verdad desde que comenzó la película yo podía adivinar esa persona va a ser la primera en problemas, luego va a ser este, luego va a ser este y al final va a pasar esto. Y digamos que le atiné al 90% de las situaciones, por lo cual para mí resulta en una película bastante predecible. No que eso no la haga entretenida, pero se pierde el factor sorpresa. Por otro lado, la verdad es que no sentí química entre los personajes y tampoco una empatía a nivel personal. Por comparar un poco, aunque nunca es lo mejor, pero poner un ejemplo, el elengo que tenemos en la película de It, rápidamente logras conectar con ellos, rápidamente puedes percibir la dinámica que hay y genuinamente te interesan sus personajes. Aquí creo que los personajes de la película están demasiado en función de la historia. Con eso quiero decir que yo no imagino la vida de esos personajes en el pasado o cómo serán sus características fuera de esta historia, sino que simplemente están hechos y diseñados para tener esa situación, pero no hay algo mucho más redondo que los rodee. Por lo cual se vuelven personajes bastante simples y poco empáticos. Además que de pronto creo que la dirección de actores es un tanto débil y hay por ahí unas actuaciones bastante malas. La verdad, empaticé como mil veces más con el fantasma, a quien casi no vemos, el fantasma principal, por así decirlo, que con cualquiera de estos miembros del elenco. Silifilo, finalmente, si eres de sangre joven y la amargura aún no corroe tus venas, la verdad es que esta es una cinta muy entretenida para ver con tus amigos. Seguramente la pasarán bien. Pero si ya has revisitado muchas historias de terror, posiblemente no haya nada que te sorprenda más que el gran diseño de los monstruos. Porque los momentos terroríficos creo que son un poquito fuertes para los niños, pero no lo suficiente para hacerte saltar de la butaca o darte pesadillas. Y yo por eso a esta película le doy... Dos estrellas y media... Décimo. Mis redes sociales las encuentras en la descripción de este video. Mi nombre es Gaby Mesa con Z. Adiós.